Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos. Esto es lo que vos querés saber, es un norte argentino. Nos encontramos en el primer piso del Cabildo de Salta, la provincia argentina de Salta. Podemos ver la plaza principal de lo que es Salta la Linda, la llamada Linda. Y en el primer plano podemos ver la bandera nacional junto a la bandera provincial salteña. Vemos una gran bandada de pájaros, verdaderamente una gran bandada de pájaros o palomas, aves, que se desplazan libremente de arriba de los tejados de lo que es el centro de la ciudad salteña. Estamos recorriendo el Cabildo, verdaderamente es una hermosura recorrer la historia de la provincia de Salta. Esto fue un flash informativo de lo que vos querés saber.